Un momentito A ver, dice que quien le echa crema Quien se anima a echarle crema Don Julio A la abuela que le echa crema a la abuela Y como referido a esta contienda Regresa Después de que lo hagan pelado Él es el Choco, Choco, Chocolate Rey de la Caramada Lalo, la mía, no quiso trabajar Y con el cantante más mejor que este güey Choco, Choco, Chocolate Ahora, solo, eh, eh Solo, solo, eh Déjalo que bailes Vamos, caballeros, por esta tarde Gran función de Lucho Libre El chocolate estará regalando queso Afuera de la pulga más al rato Esta lucha está pactada En una zona caída Sin límite de tiempo ¿Qué? Frijoles No son frijoles, güey Él coge pork and beans O sea, frijoles con cuerritos de marana El botita Échale crema, Choco, Chocolate Ahora, ahora, ahora Le gusta, le gusta Le afectó la pelada Ahora, ahora ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, párate, párate! Se me van a pasar el remoto Por caso, hombre, no hay para todos ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Tenías que hacer todo el chocolate ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vámonos! Esta lucha está pactada Nos con la caída ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Por qué no tiras, cabrón? ¿Por qué no tiras? ¡Es tuyo! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Uh, y daño, bro! Ahora, 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 dale beso, dale beso, dale beso, 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 beso. Cuidado con la sanitaria. Ahora, déjame el cuaderno. ¡Gracias! y esto abuela ¡Suscríbete! 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 Ya le sacó los frijoles ¡Ven, dale! ¡Ven, dale! ¡Otra, otra! ¡Otra! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eso! ¡No se comió el pinto, fue lo bueno! ¡Otra! ¡Otra! ¡Dale otra! ¡Eso! 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 ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡Páate! ¡El papá de la papá! mejor conocido como Mr. Potato cuéntale así te dicen así cuando llegas los sábados en la mañana el queso el queso dale otro me quiero mi teléfono cuidao con el fideo ahora abuela defiéndelo abuela defiéndelo mele ni siquiera pega más recién la abuela dale abuela dale ándale tómenle sus cocolazos ahora abuela ahora abuela ahora otra otra eso ándale acuérdense cuando le pegabas un huerquillo esa abuela mejor no digo nada me creo que hayas pero ya que estés de ahí dale otra ¿qué hablan güey? ¿qué hablan allá? ¿qué hablan allá atrás güey? sí conocemos de cualquier güey que te ve a ver a ver a ver que tienes que hacer oye ¡conocernos! eso pásenle 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 todavía siento ahora ahora échale crema no manches ahora que duele ahora va a salir chispando así como a la grasa ahora 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 sáquenle los frijoles y eso le pasa por Seguir o a o a a a ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Eso! ¡Aplausos! ¡Y ahí está su ganador, el hombre del pito! ¡Y a ti que reguéstame! ¡El hombre del pito! ¡Mire, mire, mire! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 Actualmente, llena de debate con la opinión. ¡Aplausos!